Hola, hola chicos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal en este día lunes 30 de enero. El vídeo del día de hoy va a ser un vídeo de limpieza. Bueno, por aquí ando en el cuarto que era de mi hija Minoshka. Ella antes de irse, bueno, le dijo a mi hijo Jean-Pierre que le iba a dejar este cuarto a él. Mi hijo Jean-Pierre es el mayor de mis hijos varones, así que él va a estar ocupando este cuarto. Así que bueno, aquí le vamos a dar una buena limpieza a este cuarto. También vamos a estar recogiendo algunas cositas que ella dejó por aquí, que todavía se le quedaron. Voy a estarlos recogiendo y se los voy a poner por allí en una caja donde ella dejó sus otras cosas. Por aquí atrás ya tengo lo que es recogedor, trapeador, escoba, así que bueno, vamos a darle una buena limpieza por aquí. Y lo primero que voy a estar haciendo es limpiando la ventana. Es una sola ventana que tiene este cuarto, así que lo primero que voy a hacer es limpiarla y quitar unas cortinas y bueno, recoger después todo lo demás y ya por último entonces barrer y trapear. Así que bueno, vamos a empezar por aquí. Por aquí arriba tengo que recoger eso porque bueno, eso era de ella. Vamos a estar recogiendo, por ahí dejó algunos diplomas. Eso lo voy a estar recogiendo. En este cuadro que dejo aquí voy a poner algunas fotos de Jean-Pierre. Por aquí voy a estar quitando esta cortina de color gris. Voy a quitarla, solo le voy a dejar las cortinas blancas. Por ahí arriba dejó algunos de sus peluches. Bueno, voy a estarlos recogiendo también, se los voy a guardar en otro lugar. Así que bueno, empecemos. Baja, te Mulho, tenemos al pelo volumen de limpiandas. луч fresco. Chau, este juego ya. Lo voy a hacer, voy a ser tiempada,atory de rer Lambate un poco eu arriba. Esa copia, exemplo, en ал 아멘. there más trabajos de片, Marion y Este es el estado Ya quité la cortina que iba a quitar, que era la de color gris, ya limpie la ventana y por acá quité lo que ella había dejado por allí. Ya lo limpie, puse estos cuadros allí y ahí les puse unas fotos de él en este cuadro que está aquí. Y ahora voy a estar barriendo y trapeando, pero creo que voy a estar haciendo algo que no hago casi nunca. Al momento de barrer voy a echarle un poquito de agua al piso con jabón para restregarlo un poco porque el piso está lleno de polvo. Así que voy a estar poniéndole un poquito de agua y con la escoba le voy a dar y le voy a poner jabón también. Y ya bueno, vamos a darle así a todo el piso y ya luego entonces trapeamos y lo secamos bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno ya empecé por acá a colocarle lo que sean las sábanas, voy a ponerle la otra y buscar las almohadas para ponerles aquí. Ya por último entonces le pasaré el trapeador otra vez, así que vamos a terminar aquí de colocarle todas las sábanas. Gracias por ver el video 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 No se olviden de regalarme un like Dejarme comentario Y si eres nuevo por aquí Y te gustó mi contenido Suscríbete, déjame like Déjame comentario Para que mi canal siga creciendo Así que chicos Espero que tengan un hermoso día Y nos vemos pronto en un próximo video Chao Chau 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 Chau